Elvia Elvia, hija de Miranda Tu apellido se cambió Elvia, sin ojos me quieres dar Una historia sin mi madre Solo tengo que decirte El dolor de noche dice Solo sequeo el vestido Le lave la sangre Elvia, no dejes de descansar En la calle caminas ¿Quién te va a perseguir? Elvia, te quieren matar Mientes de machete Cabeza de gallo Elvia, durmiendo en paz Abre los ojos, todo cambiará Elvia, sonando de venganza Y yo te lo juro Lo van a pagar Elvia, durmiendo en paz 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 Elvia, hija de Miranda Tu apellido se cambió Elvia, sin ojos me quieres dar Una historia sin mi madre Solo tengo que decirte Que el dolor de noche me hice Solo se quedó el vestido Le la ve la saúl en Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!